Hola amigos, soy Fran de la Xunta. Deciros que está saliendo una gala espectacular, de verdad chicos, a seguir así. ¡Buen trabajo! ¿Qué tal amigos? Soy Iker Concillas. Deciros que está saliendo una gala buenísima. Enhorabuena Citroën. Hola amigos, soy Javier Badén y deciros que os está saliendo una gala en Citroën, pero de cine, de auténtico Oscar. Enhorabuena chicos, a seguir así. Hey, hola amigos, ¿qué tal? Soy Palmera Anderson. Deciros que me está encantando la gala Citroën. Kiss, besos para todos. ¿Qué tal amigos? Soy el nieto de la vieja maya. En un país multicolor. Había una abeja bajo el sol. Está saliendo la gala Citroën maravillosa. En un país con la vieja maya. ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Andrés Sin Siesta y nada, está siendo una gala de Citroën. Bueno, muy buena, tocándola. Muy chula, muy divertida. Está viendo de todo. No me he quemado, ¿no? Me he echado cremita. Bueno, chicos, chicas. Enhorabuena, de verdad. Una gala chulísima. ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Brad Peace. Está saliendo una gala. ¡Impresionante! Citroën. Una gala. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, te dejo. Vale. Ok. Venga, hasta luego. ¿Qué tal amigos? Soy Joaquín Cabina. Deciros que está saliendo una gala, bueno, impresionante. Como un wiki on the road. Lo nuestro duro. Maravilloso. Citroën. Nos vemos. Me llama. Joaquín Cabina. Lo nuestro duro. ¡Dime! Gracias por ver el video.